Pese al confinamiento del fin de semana, la celebración del Día de las Madres aumentó el movimiento comercial en Manta, especialmente de productos de línea blanca. Ayer fue un repunte bastante alto y la gente ha aprovechado bastante la mercadería, los descuentos que tenemos que son bastante grandes. ¿Qué tipo de productos es lo que más ha salido? Bueno, en su escala cocinas, refrigeradoras, televisores, en esa escala han estado saliendo. ¿Lo más ha salido? Lo más ha salido, los cómodos de refri con cocina, hemos tenido unos descuentos bastante altos en Indurama, en Mave. Recorrer varios locales para encontrar productos en oferta o a menos costo fue la estrategia de quienes buscaban comprar en medio de la crisis económica que deja la pandemia. Yo he recorrido algunos locales y tan caras las cosas, debe de salir un poco más económico porque con esta pandemia como estamos, debe de bajar las cosas antes, en vez de bajar va para arriba las cosas. El aumento de las ventas de este viernes también generó más trabajo para quienes realizan fletes desde las casas comerciales. O sea, anteriormente normalmente se hacen como 5 o 6 fletes en el día, durante todo el día. Ahorita incrementaba 12, 10 por ahí así. Entonces se duplicó prácticamente. Sí, inclusive vienen otras personas también a trabajar aquí porque se hace demasiado la demanda. Sin embargo, el toque de queda durante el fin de semana para mitigar los contagios de COVID-19 impactan en los comercios que en años anteriores. En este periodo era donde más realizaban ventas. Ha afectado bastante, sí. Muchísimo las ventas han bajado, pero igual, ahí vamos. Generalmente los fines de semana es donde se vende más. Claro, es lo que más se mueve. Entonces nosotros esperamos viernes, sábado y domingo para poder mover un poquito más, pero con esto no se puede. Por el confinamiento, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador calcula que perderán 200 millones en ventas a nivel nacional solo en el Día de la Madre.